En la siguiente colaboración de NotiCiencia, conozcamos la influencia que tiene el sonido en la adquisición del lenguaje en los niños. Hola, les saludamos en esto que se llama NotiCiencia, Frida Herrera y Juan Antonio Pérez. Tenemos en esta ocasión buenas noticias a propósito de cómo se conforma el cerebro humano a partir de los sonidos del entorno. Efectivamente, y bueno, la capacidad de nuestro cerebro para crear un mapa auditivo del mundo exterior se desarrolla principalmente en las primeras etapas de nuestra vida, así que la forma y la velocidad en la que aprenden los niños difiere de lo de los adultos. Imaginemos, por ejemplo, un niño que crece en un entorno de habla hispana, seguramente no tendrá dificultades para distinguir entre las sílabas la y ra, pero quien crece en un ambiente de habla japonesa difícilmente lo hará. Lo mismo si es árabe, pues pa y va sonará más o menos de la misma manera. Es decir, este es el tipo de sonidos que van conformando nuestro esquema auditivo en el cerebro. Claro, y bueno, la conformación de los circuitos neuronales responsables de la comprensión de tales diferencias perceptivas tiene lugar durante espacios de tiempos de plasticidad mejorada. Esto es que se le conoce como periodos críticos para la plasticidad. En 2011 se publicó un artículo muy interesante en Nature and Neuroscience por tres investigadores con el título A Critical Period for Auditory Thalacortical Connectivity. Y en él se da cuenta en ratones de esta situación, de que ellos están conformando su sinapsis en el cerebro a partir de los sonidos que encuentran en el medio. Y los sonidos complejos son aquellos en los que la frecuencia del sonido no es constante, como en los sonidos más simples, sino que aumenta o disminuye con el tiempo. Esto es la de que la capacidad de percibir tales barridos de frecuencia es importante para la comprensión del habla y de la música en general, como los graves y agudos. Es decir, nosotros empezamos a escuchar sonidos y los distinguimos a partir de cómo vamos educando nuestro cerebro a escuchar. Por eso la música infantil tiene sonidos y notas muy elementales, no es muy compleja y se va haciendo cada vez más complicada, de acuerdo, con la capacidad de nosotros para escuchar. Por eso nos van a estar escuchando reggaeton todo el día. Y bueno, esto a partir de que se ha trabajado con sonidos muy simples, muy sencillos, ha abierto la puerta para trabajar con sonidos más complejos. Y el instituto de la Universidad de Basilea que está encargado de este trabajo es un instituto que se llama Brain and Sound Laboratory. Y bueno, lo que aprendimos es que la exposición a barridos de frecuencia puede, de hecho, esculpir al cerebro. Pero solo si la exposición ocurre mucho más tarde en el desarrollo. Y entrando como en la adolescencia, estamos hablando más o menos a los 16 años. Y se ha estudiado de manera muy concienzuda cómo es que se producen estos periodos de adaptación al sonido. Se publicó un artículo en abril de 2020 en Cerebral Cortex, A Late Critical Period for Frequency Modulated Sweeps. Y también un artículo en 2020, en agosto, en Auditory System de Nakamura, en el cual se siguen estudiando ya en especies más avanzadas. Y bueno, ahora lo mejor de esto es que se abre la posibilidad de restablecer la plasticidad en adultos que padecen anomalias auditivas. Por ejemplo, que a partir de estudios, un mal juicio a dirección del barrido de frecuencia conduce a una disminución del juicio lingüístico. Estamos hablando como del autismo. Y bueno, esto además tiene muchas perspectivas. Por ejemplo, el de entender la sordera, entender a profundidad el fenómeno de la sordera, pero también el entender a profundidad la sensibilidad hacia la música. Así es, muy interesante este tema. Si se toman en serio estos estudios, tendremos grandes ventajas en el futuro. Eso es todo por hoy. Les saludamos Frida y Juan Antonio. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau. Chau. Chau.